¿Qué es la renuncia a la filiación? Los derechos, principalmente de los clientes, cómo se resuelven problemas, ya veremos qué tipo de problemas, y la compensación económica, cómo se lleva a cabo, cómo tienen que pagar los clientes, qué tienen que pagar y a quién. En los contratos hay una serie de partes que son, por un lado, los padres de intención, por otro lado, la madre, la subrogada, y por supuesto, el marido, porque el marido ahí tiene voz, es decir, la mujer no tiene, es solo decisión. Tiene que firmar el marido también, el consentimiento, en el que se asegure que la custodia irá para los clientes y que luego ninguno de los dos va a interferir una vez que nazca el bebé con ese bebé. En los contratos se especifica la renuncia a la confidencialidad médica. Tiene que someterse a todas las pruebas necesarias por parte de los médicos o que requieran los clientes. Por supuesto, la mujer tiene que presentar sus antecedentes penales. Es curioso, es justo al revés que en la adopción. En la adopción se trata de buscar la idoneidad de los padres y de las padres. Pero en este caso es la madre de alquiler la que tiene que demostrar que es una buena mujer y que no tiene antecedentes penales. Por supuesto, no puede viajar, no puede moverse de su domicilio, no puede mantener relaciones sexuales. También será sometida a aborto a criterio de médico y a criterio de los clientes. Ella no puede decidir sobre su cuerpo, ya no tiene por qué decidir nada. Necesitan el consentimiento del marido antenotario, que ambos renuncian al bebé por escrito y antenotario. Y luego en este caso, que se trata de un contrato tipo de Ucrania, de una empresa que media en Ucrania, se habla del traslado de la embarazada a Kiev sin su familia. Es decir, en el tercer trimestre deja su familia, sus hijos, y es trasladada en el séptimo mes, en el sexto mes, dependiendo, a una especie de casa de acogida, de casa común, donde se va a reunir con otras mujeres que están precisamente en su mismo estado, en el tercer trimestre, a punto de dar a luz. Y ahí es donde se inicia el gran momento, que ya explicará mi compañera, de la desvingulación, de todo el tema mental, psicológico. ¿Cuáles son las obligaciones de los padres, de intención, de los clientes? Pagar. No hay más. Pagar siempre que llegue a término el contrato. Pero los clientes que hicieron denunciar a la clínica. Y la justicia española en un país que prohíbe los bienes de alquiler ha dado la razón a los clientes. Directamente les ha dado la razón. Pero estoy ya hablando que han recurrido al Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia les ha dicho que tienen la razón. Que ellos han pagado por obra, no por servicio. Y que el objeto del contrato no es el servicio. Es decir, pagamos por las molestias. No. El objeto del contrato es el bebé. Si no hay bebé, no hay contrato. Y han sido condenados a devolverle los 48.000 euros. Los contratos en Estados Unidos básicamente tienen la misma jerga legal, que tienen que renunciar a la confidencialidad, que no pueden mantener relaciones sexuales. En el aborto, la madre gestante acuerda expresamente a poner fin al embarazo, a discreción de los futuros padres. El derecho de los futuros padres a solicitar una interrupción del embarazo o aborto es absoluto y no requiere ninguna explicación o justificación por parte de la subrogada. Luego hay otro punto que es el de la reducción fetal. Volvemos a los eufemismos. Reducción fetal. ¿Qué es eso? Bueno, pues los padres intencionales se reservan el derecho último y exclusivo de reducir el número de fetos selectivamente antes del final del periodo de la gestación de las 20 semanas y no requiere ninguna explicación o justificación por parte de nadie, de la mujer. La decisión es suya. Luego hay otro punto que a mí me llamaba poderosamente la atención porque hasta qué punto en California los contratos lo amarran absolutamente todo. Supervivencia. Las constantes vitales de la subrogada se mantendrán con equipo de supervivencia durante un periodo de tiempo suficiente para garantizar la viabilidad del feto o de los fetos. En este caso, los futuros padres tomarán la decisión en cuanto a la duración del periodo en el que se mantendrán las funciones vitales de la madre. Amén. 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 Amén.